Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián. Ya había hecho un video hablando sobre qué es la bibliotecología y qué se estudia dentro de esta carrera, que lo dejo por aquí enlazado en alguna etiqueta. Pero creo que vale la pena acrecentar, añadir otros puntos extra que no toqué en el otro video. Existen muchos mitos acerca de qué es la bibliotecología, qué se estudia ahí, es un poco una carrera extraña. Muy poco conocida, creo yo, y un poco subvalorizada en la sociedad. No es tan conocida como puede ser un médico, un abogado, un arquitecto, etc. Un bibliotecólogo es visto de una manera rara. Inclusivamente dicen que si ves tres bibliotecólogos al mismo tiempo, puedes pedir un deseo. Y creo que si estás buscando qué es la bibliotecología, es porque justamente no sabes qué es esa disciplina en qué consiste, etc. Entonces voy a intentar aclararlo de manera general y de forma pues un poco rápida. Kalimacodigital.com Vamos a comenzar desde el principio. La palabra bibliotecología viene de tres términos en griego. El primer término es biblion, que quiere decir libro. El segundo es teke o teke, no sé muy bien cómo se diga, que significa caja. Entonces biblioteca es como la caja de los libros, como el lugar donde se almacenan, donde se ponen los libros. Y bibliotecología, logos, es el conocimiento o el discurso o el estudio de... Por eso muchas disciplinas terminan en logía, filología, pedagogía, etc. Por lo cual la bibliotecología es el estudio de las bibliotecas. Y la teoría, la teoría bibliotecológica, nos dice que la bibliotecología es la ciencia que se encarga del estudio de las bibliotecas. Por lo que el objeto de estudio, el objeto de estudio, esto es muy importante, el objeto de estudio son las bibliotecas. Las bibliotecas es el objeto de estudio de la bibliotecología. Y la bibliotecología estudia a la biblioteca desde todos sus aspectos. ¿Y cuáles son estos aspectos? Van desde la información como la información documentada, la información que se encuentra almacenada en algún soporte. El más clásico son los libros. Pues la bibliotecología va a estudiar también a los libros, a la biblioteca en sí, al personal que trabaja dentro de la biblioteca, los recursos, los materiales, las herramientas, todo lo que tenga que ver con la biblioteca. El bibliotecólogo va a trabajar para estudiar eso y la bibliotecología lo va a englobar, lo va a abarcar todo en su área de conocimiento, de competencia, de investigación, para comprender cómo funciona este fenómeno. Y una cosa muy importante es que los bibliotecólogos lo que intentamos hacer es crear dentro de la biblioteca o crear un espacio, pues llámese biblioteca, ludoteca, lo que sea, crear las condiciones necesarias para que el usuario, la persona que necesita de información, pueda encontrar lo que necesita y satisfacer sus necesidades informativas. El usuario es el principio y el fin del servicio de la biblioteca. Sin el usuario, la biblioteca no existe. Sin el usuario, la bibliotecología no tiene sentido porque la biblioteca es un lugar de servicio en el cual alguien solicita alguna cosa, en este caso información, y se le ofrece para satisfacer una necesidad, ya sea que quiera realizar alguna tarea, que quiera realizar un trabajo de investigación, que tenga curiosidad, simplemente que quiera leer por placer, conocer, satisfacer su sed, su hambre de conocimiento, pues ahí va el bibliotecólogo y intenta establecer las condiciones ideales para que el usuario acceda a la información y hagan... ...encuentro. En cuanto a los orígenes de la bibliotecología, podemos decir que no se puede hablar de estudios formales de bibliotecología hasta el siglo XIX, ya que en 1808 se publicó una obra que se titulaba La ciencia de la biblioteca, de Martin Scheringer. A partir de este momento, se formalizan de alguna manera el estudio de la biblioteca y se funda la bibliotecología como una ciencia, como una disciplina. Pero no podemos olvidar que las bibliotecas son unas cosas antiquísimas. Existen bibliotecas que se han descubierto en Arzobanipal, bibliotecas con documentos grabados en arcilla, con escritura cuneiforme, las bibliotecas son tan antiguas, existían en los tiempos de los griegos, existían también en América. Yo estoy revolviendo un montón de momentos históricos, pero es importante aclarar esto, las bibliotecas no son un invento actual, ya que servían para el control de la documentación, para que los emperadores pudieran tomar decisiones, para llevar el control de la productividad del ganado, del cultivo del arroz, del cultivo del trigo, de los impuestos que se pagaban, etc. Pero, otra vez, formalización de los estudios solo a partir de 1808 con la obra de Scheringer. Ahora, para saber lo que se estudia dentro de esta carrera, depende el plan de estudio de cada universidad. Cada país ha tomado diferentes directrices, ha tomado diferentes maneras de entender la bibliotecología, con la archivística. En algunos países, lo que están haciendo es separar la bibliotecología de la archivística, porque son cosas diferentes. En otros países, lo que están haciendo es combinarlos, porque ven que comparten muchas cosas, así que no vale la pena tener dos carreras aparte. Por tanto, esto puede revolver un poco. Más vale buscar en internet dónde se estudia bibliotecología, dónde estudia bibliotecología en Argentina, dónde estudia bibliotecología en Chile. Y otra cosa importante, que es la bibliotecología, tiene diferentes nombres. En algunos sitios, se les conoce como ciencias de la información. En otros sitios, se les conoce como bibliotecología. En algunos otros, se les conoce como documentación. En otros sitios, se les conoce como biblioteconomía. Por tanto, tienes que buscar todos estos nombres, informarte bien, y sobre todo, ver los planes de estudio. Los planes de estudio te van a dar así, al por menor, qué es lo que vas a ver, y si hay alguna cosa que no te guste, o bien, te metes a esa carrera, porque ya no tienes de otra, o vas y buscas otra, que tenga un enfoque mucho mejor. Algunos tienen un enfoque más humanístico, algunos tienen un enfoque más administrativo, depende de lo que tú quieras, pero te voy a decir más o menos, a grandes rasgos, qué es lo que se estudia dentro de esta carrera. Como primera línea, tenemos la organización documental. Dentro de esta línea, se encuentran varias carreras, varias clases que vas a tener dentro de la carrera, que tienen que ver con la organización de la información. Y aquí vas a encontrar que, existen la clase de catalogación, clasificación, metadatos, indización, etcétera. Por lo que, esta es un área bastante fuerte, y bastante importante, y muy tradicionalista, de la bibliotecología. De cómo se organizan los libros, dentro de una biblioteca, cómo se organizan las revistas, cómo se indizan, qué son los índices, cómo es la estructura, cómo se clasifica, qué es un dolor de cabeza, vas a ver encabezamientos de materia, cómo establecer o asentar temas para un ítem, vas a aprender a describir un ítem, de acuerdo con reglas de catalogación, etcétera. Por tanto, esto todo es un mundo. Otra línea importante, es la historia de los libros, y de las bibliotecas. Aquí abarca mucha cosa. Desde la industria editorial, cómo se produce un libro, cuál es el camino para que se pueda publicar un libro, cuál es la historia del libro, dónde surgió, qué sí en Egipto, qué sí en los monasterios, qué sí en Egipto utilizaban papiro, qué en otro momento utilizaban pergamino, qué las tablas cuneiformes, qué las tablas con arcilla, qué las tablas con cera. Vas a ver todo lo que tenga que ver con el libro antiguo, y también la historia de las bibliotecas, que es lo que ya contaba al principio del video, acerca de las primeras bibliotecas, aquellas que se han descubierto en Arzobanipal, los incendios que hubo, también en Alejandría, las bibliotecas que han sido consagradas como grandes bibliotecas de la humanidad, entonces vas a ver un poco de eso, y también un poco de bibliografía, bibliografía, qué es una bibliografía, las primeras bibliografías, cómo surgieron las primeras bibliografías. Otra línea importante es la línea de los servicios, y aquí vamos a comprender desde la raíz, qué son los servicios, cómo hacer un servicio, el servicio de consulta, cómo se administra una unidad de información, promoción de la lectura, en mi caso yo también llevé didáctica de la bibliotecología, cómo enseñar, cómo ser un poco, vemos un poquito de pedagogía, por tanto, muchas personas también van por ahí, por esa área, a mí es la área que más me gusta, el área de consulta, por tanto, esta es otra área importante, el área de los servicios. La línea de tecnologías de la información aplicadas a la bibliotecología, y aquí vas a ver un poco sobre específicamente de esto, de tecnologías, qué nuevas herramientas existen, que han sido incorporadas a las bibliotecas, o para ofrecer mejores servicios, desde el internet, el internet de las cosas, bases de datos, repositorios, hardware, software, que COA, que software para bibliotecas, que ALEF, todo lo que tenga que ver con herramientas tecnológicas incorporadas a las ciencias de la documentación, de la información o de la bibliotecología. Esta también es una rama muy importante y que en la actualidad tiene mucho peso por todo este boom tecnológico que estamos viviendo actualmente. Y por último, un punto importante que es otra línea, que es la de investigación y docencia. Aquí, evidentemente, vas a conocer el proceso de investigación, cómo plantear un problema, cómo plantear un objetivo, cómo plantear una hipótesis. Se ven métodos cualitativos, cuantitativos, y también en esta línea se ve el seminario de titulación, seminarios para realizar tu tesis o tu trabajo, ya sea que hagas una tesis, una tesina, un informe, etcétera. Por lo tanto, es otra línea. Y también hay optativas libres que depende de cada universidad, depende de cada plantel, de cada enfoque. Así que esto es un poco el mundo de la bibliotecología. Espero que haya quedado un poco más claro si tenías dudas por saber qué era la bibliotecología o si estás interesado en estudiar esta carrera. Déjame aquí abajo también dudas para poder responderlas en la misma caja de comentarios o hacer nuevos videos respondiendo a las preguntas. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.